No temo todo por perdido, aún no llegó la sangre al río Imagina un final distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio De querer alcanzar estrellas en el aire Si aún nos queda una razón Si como a mí, aún te queda ese dolor Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos Eterno Si quieres, pasa adentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!